Bueno, ahora a visitar el Queen Mary que ha venido solamente por un día y estos son los famosos ferry, voy a tomar uno es el número 62 que dice a Finca en Verde este me lleva, puedo entrar tranquilamente, vas a ver que nadie me controla mi boleto y entran las bicicletas, pero bueno, creo que puedo ir arriba pero hay mucha gente, que gárbaro, es día mar me quiere decir que no ah, pero bueno, ves esta es la parte de adentro donde está todo cerrado cuando hace frío, pero hoy está un poquito caliente, estamos a 11 grados entonces en realidad a 11 grados no es nada acá el problema es cuando es menos de 11 grados, cuando estamos a cero o menos vamos a ir arriba yo creo que tengo un poco de miedo a las escaleras, pero bueno, he venido preparada mira, este es el río Elbe y vamos a ver si encuentro sitio si no, no importa, voy parada a ver acá hay sitio a ver uno por acá listo ya encontré mi sitio y de acá vamos a conocer un poquito la ciudad a ver, vamos a acercar mira, esta es la famosa iglesia San Miguel esta iglesia mide 132 metros tengo muchas fotos, pero creo que no he hecho ningún video entonces voy a tener que subir para mostrártela ves todo Hamburgo de ahí arriba lo puedes subir por escaleras o que te sale gratis pero si subes un ascensor tienes que pagar para subir ¿qué te parece? a ver, vamos a ver acá así se llama esta embarcación Alan es del musical a ver y este es el famoso puerto de Hamburgo hay muchísima gente y en esta embarcación que yo la tomo como te explico siempre el famoso Tages Carte Tages es día en realidad Tag es día pero Tages es todo el día y Carte es viene de la palabra Carte Carte de tarjeta entonces por 6 euros tengo una tarjeta que me pasea ya vine mira, primero me tomé un bus hasta la central de trenes después me he tomado un tren hasta el puerto de Hamburgo y ahora me estoy tomando este ferry todo por 6 euros es temprano así que me puedo pasear todo lo que quiera y está saliendo un día hermoso de sol así que espero que sea un buen día y y y yo 10 10 10 10 20 20 20 20 21